Recién decías que vos eras militante de base en 2001, en la época del estallido. ¿Qué encontrás de distinto cuando vas a un barrio hoy? Lo primero que se me ocurre es droga, ¿no? No, un deterioro. O sea, claramente, nosotros pensás, cuando nosotros empezamos a militar en la década del 90, ya había un deterioro ostensible, notable. Se notaba, digamos, comenzaba. Comenzaba un proceso de degradación del tejido social. Y nosotros teníamos muy cerca todavía la memoria de lo que era la Argentina previa al golpe del 76. Claro. Argentina de pleno empleo. Bueno, todo lo que conocemos. Ahí ya eran las primeras generaciones. Entonces ya ahí empezaba a aparecer. Pero era raro, ¿viste? Primero no se robaba dentro del barrio. Obviamente había códigos. Sí. Había códigos, ¿no? Había respeto, inclusive, a los que eran los referentes del barrio. Pero situaciones, desde ya, por supuesto, todo lo que tenía que ver con la iglesia. Bueno, algunas cosas se mantienen también. Pero sí el tiempo, el deterioro, la penetración por ahí de lo que son ese tipo de consumos, sí naturalmente han modificado ciertos vínculos, ciertas relaciones, ciertos hábitos y hasta cierta cuestión cultural. Eso sin duda. Pero bueno, creo que nosotros tenemos que trabajar para revertirlo. Y bueno, esa era mi siguiente pregunta. ¿Se revierte esto? ¿Cómo se revierte? ¿Cuánto tiempo tarda en revertirse algo como esto? Con el mejor viento de cola posible. Con la mejor decisión política. O sea, dame el mejor contexto. Mirá, nosotros lo vimos. Nosotros vimos, ¿no? Una Argentina que cambió a partir de allá de Néstor al gobierno. Me acuerdo yo, la reflexión que tenía en esos tiempos de militancia era que... Vos acordate, la desocupación fue altísima, ¿no? Llevaba 25 puntos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Esos 25 puntos nacionales en los barrios carenciados eran un 90% en la proporción. Entonces, me acuerdo que decíamos, todos los días parecían feriados. Claro. Y eso que implicaba, bueno, mejor estaba la cerveza más barata, el litro de cerveza más barato que el litro de leche. Bueno, las cosas, digamos, que complejizan. Ahora hay otra cantidad de cosas, sustancias, ¿no? Yo estoy hablando de aquella época. Nosotros vimos como esos días que siempre parecían, que parecían siempre feriados, se fueron transformando en días de trabajo. A partir de la recuperación de un modelo de producción, de empleo, ¿no? De justicia social. Y creo que hay que retomar ese camino. Me parece que lo que se requiere, para eso es coraje y audacia. Nadie lo conocía a Néstor. Nadie esperaba mucho. Tampoco. Sin embargo, y nosotros que estábamos en el territorio, también mirándolo generacionalmente con desconfianza, porque la política, bueno... Sí, no lo conocía nadie, hasta si estuvieras enganchado en política... El que se vayan todos, bueno, era difícil confiar en un dirigente de la superestructura, sus gestos iniciales nos generaron mucha simpatía y demás. Pero después, con la gente nos fuimos haciendo todos kinderistas, naturalmente. Pero bueno, vino una etapa allá de una militancia más orgánica. Pero yo me hice kinderista en el barrio, ¿no? Y creo que hay que recuperar ese camino. ¡Gracias!